Estamos ahí, tenemos en el tintero un acto de música de los años 60. No está confirmado, estamos ya haciendo contactos con algunos importantes representantes de este género musical y creemos que por ahí en el mes de noviembre, a finales, si se cristaliza el evento, estaremos haciendo lo público. Básicamente eso, yo creo que por eso terminamos este ciclo, justo este año y ya cada día se va, veremos el año en Francia cómo nos va. La idea es que el alcalde la tiene muy bien entusiasmado por la respuesta ciudadana que ha tenido estos eventos masivos en la ciudad de Palmira y aspiramos a cerrar con broche de oro de la vivienda. ¿Qué ha dejado de bueno este movimiento masivo de público a través de la cultura? A ver, tiene varios aspectos. Número uno es la oportunidad que tienen las gentes de Palmira para presenciar estos eventos que en otras condiciones sería muy difícil acceder a ellos. Porque la verdad es que los eventos que se han presentado, la calidad, la categoría de las agrupaciones musicales, de los rafalistas, es, implica costos y solo llegan a la ciudad de Cali. Entonces acá los hemos traído de manera masiva y gratuitamente para la gente de Palmira. Eso tiene un valor importante. Es difícil a cualquier ciudad, a cualquier persona, sacar 180 mil pesos para ver al grupo de Libia. Por ejemplo en Cali eso significa un desfase en su presupuesto de calidad. Aquí lo presentamos gratuito. El alcalde ha querido que sea sin costo ninguno para la gente de Palmira. Número uno. Número dos, el acercamiento y la familiaridad con la cultura, que es lo que se busca de alguna manera. Que todas estas expresiones culturales, como el petróleo, como la salsa, como la música, a través de distintos íconos de estas actividades, sea el imán para que mucha gente, muchos palmeranos la disfruten. Y entonces son ejemplos importantes culturales. Que la gente vea que la cultura es una actividad que existe, recordárselo, la opinión pública. Y otro tercer aspecto es el meramente recreativo. Son espectáculos que recrean, que satisfacen, que es muy agradable. Uno puede ver la gratitud enorme de la gente después de que salen de los eventos. Cómo la gente aprecia, cómo la gente sale contenta. Porque estudió dos o tres horas viendo un espectáculo que generalmente se hace en familia, para los niños, para la familia. Esto tiene una posición de que es un encuentro de la familia palmerana a través de su célula básica, que es la familia. Ahora, con este nuevo teatro municipal, pues nos permite poder traer espectáculos de una categoría mucho más alta. O sea, ya se ha comenzado a pensar para el próximo año justamente, en meter en el calendario actividades de ese tipo. Sí, claro, claro. De hecho, ya viene el Festival de Arte, donde ahí se harán muchas importantes presentaciones de teatro, de musicales. De musicales, que es un género que hemos querido traer, que todavía no lo hemos logrado hacer, pero que vamos a tratar de presentar. Ustedes han visto en televisión los famosos musicales americanos, que son unos bailes muy bellos, muy preciosos, que hacen. Pues vamos a tratar de traer unos, estamos haciendo los contactos en Estados Unidos, para ver de qué manera traemos algún musical, para que la gente lo reconozca, lo aprecie y lo disfrute. El tema finalmente de los pesebres, ¿ya ustedes tienen algún calendario y tienen, digamos, diseñado que sí que van a recoger? Sí, básicamente.